El maestro Reynoso Mejía para marcar a Chucho, Chucho cambia y un gol De bandera, gol Un gol fantástico, vean este gol Tocando para Fauregui, vamos a ver Centro, Campos, remate Bolazo de Campos Por eso es un jugador distinto Le paga una bola sensacional Y empata el partido Tener la pelota en media cancha Aprovechar que tiene más hombres en el sector Del terreno de juego Y por qué no tratar de... Te la dejo Raúl ¡Cardoso! ¡Golazo! ¡Golazo de Cardoso! 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 ¡Golazo de Cardoso!